Hola a todos, bienvenidos a un gameplay más del canal, vamos a continuar aquí en el tranecito que nos quedamos en la partida anterior Que por esto ya se nos va a complicar bastante la cosa Se ve siempre oscuro Abajo Vamos a ir a por ahí Es un movimiento más complicado No me da tiempo ni a apartarme casi Me ha dejado bien chungo Ah ya jodido Bien chocado Tengo uno por ahí en frente o ya no? Empezaron a salir ahora, eso sí Está raro Está raro Uy vas a subir ya ahí Uy 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 Bierto Ahí nos encontramos Uh ¡Suscríbete al canal! ¡Adentro! ¡Eliminadlo! ¡Buo! ¡Agárralo! ¡Buo! 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 ¡Cómete esto! ¡Buo! 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 ¡Suscríbete! Me hable que se le quede yo, mucha deuda ¡Ah! ¡Mejor! ¡Woooh! ¿Qué es eso? Hay un cañón de mano ahí... ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Muy mal, ¿eh? ¿Te has descolgado? No, ¿qué ha...? ¡Oh, Dios! Me he puesto nervioso ahí, ya no sé ni lo que he hecho Y ¿Lo veo! Ha! ¡No! ¡Oye! Uff! Woof! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahh! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! No, 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 no... Creo que ya he pillado, creo que ya he pillado. ¡Ahí está! no, eso no ¡Uy! dame un momentito ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vaya! me emociono demasiado no 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 es que los misiles de dónde vienen ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde está? ¿Dónde está el helicóptero? 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 Venga hombre, si esta vaya a destrozar el helicóptero, ¿cómo va a poder volar estando así ardiendo? que injusto, parece eso, en serio, que buena rabia estoy quieto, en serio uff, normal disfruta de la caída cabrón no, 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 no no, 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 no ¡Ah! ¡Coleen! ¡Joder! ¡Ese no! ¡No! ¡Ay Dios! ¡Basta! ¡No! 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 ¡Basta! ¡Final de leche le he tenido que ganar! ¡Esto es mío, capullo! ¡Me has vuelto a salvar el pellejo! ¿Estás bien? Baja del tren, Nate. ¿Pero qué dices? ¿Tienes idea de lo que he tenido que hacer? Nunca te pedí que te hicieras el maldito héroe. Venga, Chloe, no hay tiempo para esto. Tienes razón, así que baja del tren mientras puedas hacerlo. Y dejarte a ti con ellos. Tú tomaste la decisión. ¿Qué esperabas que hiciera? Esperaba que me cubrieses la espalda. Era lo que hacía. ¿Cómo ibas a hacerlo con esos dos colgados de ti? Pues buena suerte con Flame. Os merecéis el uno al otro, ¿sabes? No me... No. No sabes cuánto rendirte, ¿eh? ¿Qué? ¿No te harás el gracioso? ¿No tienes nada divertido que... ¡No! ¡No! ¡No, tú no! ¡Para! ¡Déjale marchar! ¡Dadle el tiro de gracia! ¡Petarro! ¡No es lo que Dios quiera! ¡No! Bien, pues ya con esta gracia que ha hecho el amigo Drake al tren Dejamos la partida por hoy y volveremos a otro momento con más Así que ¡Chao!